El periodista zacatecano Gerardo de Ávila vaticinó que el 2015 será un año complicado para la sociedad zacatecana desde el punto de vista económico, ya que al ser año electoral la situación es más difícil. Aparece el tema económico, finalmente nuestras vidas se fincan en buena medida en un buen año económico, yo no lo veo que vaya a surgir. Si 2014 fue complicado económicamente para la sociedad, el 2015 me parece que también lo será. ¿Por qué? Ya lo dije al inicio, me parece que el 2015 es año electoral y aunque los presupuestos que se ejercen en Zacatecas están etiquetados siempre, siempre se busca una fórmula para salirse de ahí y llevar agua a su molino, ojalá que la sociedad esté muy consciente, que vote en la razón y que bueno, no queremos ser pesimistas, pero también hay que decir las cosas por su nombre. El 2015 aparentemente, además de ser año electoral, amenaza también con ser un año económicamente complicado, en donde el tema electoral efectivamente va a ser el que dé la balanza hacia un lado, hacia el otro. Lo que pasa en el 2015 en términos electorales, yo sin duda, no tengo duda, que puede repercutir en la sucesión gubernamental que será el próximo 2.16. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.